¡Suscríbete al canal! Como yo le digo, el modo en el que yo me meto para el canal para editar Y bueno, vengo a enseñaros un par de cosillas, un par de canales que os quiero recomendar que os paséis A ver, el primero que vamos a ver va a ser el de Juanman, vamos a abrir el enlace aquí, muy bien Y es, ¿por qué os enseño esto? Porque me han hecho promoción últimamente, Juanman me la hizo hace... Buenas a todos, hoy os traigo el resultado de la promoción de canales Pero bueno, me hizo que te quieras callar, por favor, cállate Pues eso, me hizo promoción aquí en el canal, lo veis aquí, que tengo aquí un trocito Y bueno, pues eso, dejaré el vídeo también en la descripción Y pues eso, para que os paséis por el canal de Juanman, tanto por su canal este como por su canal secundario Sería lo suyo Además, mira, él me tiene también agregado a los canales estos de aquí de la derecha, no lo sabéis ni que me tenía Bueno, pues eso, os dejo aquí sus dos canales, el canal de Juanman y el canal de Creepyman Que la verdad es que el de Creepy acaba de empezar ahora mismo y no sé cuántos suscriptores tendrá Tiene ya, juli, tiene ya 256 suscriptores, ha empezado, pues nada, hace nada Y la verdad es que me han gustado un montón los vídeos que tienen, estos dos, sobre todo, me han encantado Así que pues eso, os recomiendo, sobre todo el de Creepyman, que es el que más canales está metiendo ahora Tiene poquísimo tiempo, ya os digo, el vídeo más viejo tiene una semana Pues eso, os recomiendo que os paséis tanto por el canal de Juanman como el canal de Creepyman Lo tendréis los dos en la descripción Al igual que el link al vídeo en el que me promocionáis, ya os digo, lo dejaré ahí ordenado Y otro canal al que os quería recomendar que os pasareis Es la ventana de Cáser, que casualmente me ha hecho también otra promoción El de antes de Juanman sí se lo dije que me hiciera promoción Pero al muchacho de la ventana de Cáser no Y casualmente pues me hizo también promoción Además, hablando muy bien de mí los dos, casualmente Bueno, os dejo la intro, ya que no hemos puesto Y pues, vamos acertándolo A este muchacho ni le pedí siquiera la promoción Pero me hizo la promoción Y bueno, pues la verdad es que se agradece, ¿no? Así que pues, os lo dejo aquí también en el canal Además, he estado hablando un poquillo con él por mensaje Y pues eso, me ha quedado muy bien el muchacho también Y pues eso, ya os digo muy bien con los dos por lo que veo Pues eso, que me estaba en medio de promoción No, os voy a dejar la promoción Si queréis verla también está en la descripción Junto con su canal Y ya os digo, voy a echarle un vistazo Los que estén por aquí todavía Y pues eso, que se agradece mucho Que me han hecho las promociones Tanto el uno como el otro Y pues eso, que quería enseñaros a su canal Si queréis pasaros, si le dais un like Y le dejáis algún comentario de mi parte A los dos, pues se agradece una barbaridad Tanto a Juanman, que hace ya un montón Que lo conozco, bueno un montón No sé cuánto tiempo hará Pero vamos, que hace ya una temporada Que llevamos hablando Y bueno, al muchacho de Akaser Que pues eso, ya os digo Me dio la promoción, me hizo la promoción Sin que se le pidiera, sin nada Y me llamó mucho la atención Y pues agradecérselo a los dos Y poquito más, ¿no? Pues ya os digo Como siempre, tenéis los vídeos de mi canal Pasaros y echáis un vistazo Uh, estáis viendo cositas Que no se han publicado todavía Bueno, pues eso Me voy a salir de aquí al principio Que eso no tenía que haberme metido Y poquito más, ¿no? Para los que ven por la mañana Buenos días, para los que ven por la tarde Buenas tardes, para los que ven por la noche Buenas tardes, para los que ven por la noche Buenas tardes, para los que estén Buenas tardes, para los que estén Hayu llegando, buen apetito Y nos vemos en el próximo gameplay Bueno, en el próximo vídeo random del canal Lo que toque Y ya os digo Si le echáis un vistazo a Juanman O a la ventana de Kaser O incluso el secundario de Juanma El Creepy Man Pues ya os digo Se agradece un montón Le ayudáis a agradecerle Pues las promociones que me han hecho Si habéis llegado aquí A este canal Desde alguna de sus promociones Pues se agradecería Que lo dejarais en los comentarios Para saber si realmente han servido Y pues un poquito más, ¿no? Pues respisale Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!